Segundos afuera, primer round. Ahora, 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 sí. La campana, campana. 12 las vueltas. Los brillos en el pantalón de Maidana con botas rojas. Petrov va a comenzar con esto. ¡No! Piernas y jab. Un muchacho acostumbrado a pelear en el límite de los livianos y los welter juniors. Reitero, es menos potente que Maidana, pero es más técnico que el argentino. Rudy Pérez de México y Pénsas García. Junto a Cristian Rodríguez componen el triángulo de órdenes en la esquina del chino de Margarita. Está atado Maidana, trata de soltarse. Le pesa la responsabilidad de estar defendiendo el título ante su gente. Reglas de la MV. No más de tres caídas en un round. Eso es knockout técnico. Al 10 por 10. No hay cuenta de protección. Y la campana nunca salva al caído. Nunca. Ni siquiera en el último round. Baja los brazos Maidana. Ahí corren los nervios. Ahí el músculo se tensa. Petrov querrá saber hasta cuánto aguanta su mentón. Ese para él será el primer tuteo con la confianza. Abre el ring el ruso. Nervioso, cauteloso, pero prolijo. Uriel Aguilera de Colombia desde afuera que los mira. Va por el primer press en Maidana. Se le va rápido y prolijo Petrov. No debe pararse. Tal si fuese un muñeco a cuerda. Ya pasaron dos minutos del primero. Queda uno de disputa. Aquí estamos, amigos del mundo. Esta es la televisión pública de Argentina. Recto por recto quiere Petrov. Choca Maidana. Primer tiro arriba del chino. Va metiendo Pressing. No se queda el ruso. Esa es la orden de Atocha. Nada de pelea. Siempre clincha en el Rosé. 28, 27, 26. Va cargando el de Margarita. Le marca la diferencia. La diferencia es fuerza. Petrov que quiere abrir con el jab. No arriesga el ruso. Todo es clinch en la corta distancia. Último maniobra. Bomba de Maidana. Y le da cuenta porque el guante tocó la lona. Le da cuenta porque el guante tocó la lona. Resbaló, pero el guante tocó la lona. Alto la campana. Se fue el primero. Se fue el primero, chavolera. 10 puntos para Maidana. 10 puntos para Maidana. 8 y medio para Petrov. Que recibió esa mano derecha potente de Maidana. Resbaló un poco, pero tocó la lona con el guante. Le abrió cuenta Uriel Aguilera. Es clara la diferencia de potencia a favor del argentino. ¡No para ni pelea! Carolina, luego estaré sacando contigo las primeras comparaciones. Estuviste en Las Vegas con Maidana ante Eric Morales. Vamos a ver la evolución. Petrov le abre el ring. Tendrá potencia en un tiro de contra para parar a Maidana. Otra vez destina arriba. Tira y lo mueve. Debe moverse Petrov. Le piden eso. Piernas y jab. En el cruce, Osvaldo, no hay pelea posible. La única posibilidad de supervivencia de Petrov es eso. Piernas, jab. Circulación permanente. No quedarse quieto nunca. Va chicando Maidana. Mete la parca por dentro. Observen la orden. Es esta. Es clenco. Riñón por riñón parece ser. Los quiere limpito, Suriel Aguilera. Cuando digo riñón, digo golpe. Y lo insiste. Está claro. Trabaja bien con el gancho y cross. Primera salida del ruso. Que insiste con el clincher al infighting. Que dentro de la lógica hace lo que debe hacer. ¿Cómo lo ves a Maidana en sintonía con el rincón Duer de Las Vegas de Morales a hoy? Lo veo muy bien, muy tranquilo. Y aquí hay algo que no había en Las Vegas. Que es el calor humano, el fervor del público. Y bueno, eso es lo que tienen los argentinos cuando de boxeo se trata. Vamos a meter a todo esto lo anímico en la salsa Maidana. Trabaja desde el fondo Petrov. Está apareciendo la grima del ruso. Sin embargo, observen cuando se produce esto. Que es casi la imagen del ring. Comienza el cascoteo de Maidana. Es el campeonato mundial Walter Juniors. ¿Cómo estarán en Golden Boy? Siguiendo a toda la gente en la mansión de De La Joya. ¿Cómo estarán en España? A través de marca o internet. Con la televisión pública. Hoy el portal español Boxeo Directo. Producionó en pleno Madrid. Nuestra transmisión. Diciendo, cliqué aquí. www.tvpublica.com.ar Y entra Maidana. Y meta el clinch. Ustedes lo escuchan. Al colombiano Uriel Aguilera. Se va el segundo. Juego con el reloj. Digo 12, digo 11, digo 10. Viene el último desborde de Maidana. Petrov ensucia y ahí va el estado. Comienza a pegar en el riñón el ruso. Alto la campana. Ponsa. Y volvemos a bachester. 10 puntos para Maidana. Segundos abuera. 9 puntos para Petrov. 17 y medio al cabo del segundo round. Las diferencias de potencia a favor de Maidana eran conocidas, eran visibles. Petrov tiene que circular, tiene que abrir el ring permanentemente. Tiene que hacer lo que ha venido haciendo hasta aquí para sobrevivir. Para ganar necesitaría hacer otra cosa. Y no sé si tiene con qué. Round número 3. Los dos con el pantalón borravino. Los vivos amarillos y los brillos. Para Marcos Maidana. Quien recurre al abrazo. Es el ruso Pipetrov. Los rusos en títulos del mundo siempre fueron duros para los argentinos. Exceptuando aquella gran victoria de Domínguez sobre Kovosev. Todos tuvieron problemas. El primer ruso campeón del mundo fue a Low Kidd Kaplan. Hacia lejos y hace tiempo en los Estados Unidos. Y en el peso pluma. Quiere trabajar en distancia Petrov. Maidana está muy rígido. Muy tenso. Le falta soltarse. Le falta plasticidad. Pero ya no. Más allá de la diferencia en el marcador. Claro que se lo ve. Sereno, tranquilo. Sin desbocarse. Una cosa acaso lleve la otra. Bomba buena cruzando derecha. Observen. Un tiro de Maidana. Mueve al ruso. La orden es no pelear. Va Maidana a buscar el golpe por golpe. Y se apunta Petrov. Obligado el ruso. En la ley del palo por palo. La fortaleza es desequilibrio. No hay táctica ni técnica en este caso. Un boxeador fino pero de puños. De algodón Petrov. Que hasta el momento muestra hidalguía y corazón. Va Maidana. Cuerdas para el ruso. Petrov quiere sacar su contra. Fuera de tiempo dos veces el cross de Petrov. Derecha de Maidana y lo movió. Derecha de Maidana y lo movió. Un minuto para el final del tercero. Claro, Petrov es un boxeador de pegada seca y justa. Pero en un segundo nivel. Esto ya es otra cosa. Y está claro que no puede ni siquiera arrimarse al poder de Maidana. Tiene que construir minuto a minuto, segundo a segundo su pelea el ruso. Zona de descarga para Maidana. No tiene continuidad y le permite reaccionar a Petrov. Tan fuerte como rígido Maidana. Observen. Vamos a ver si viene la continuidad. Va al juego de cuerdas Petrov. Seco y bueno el gancho zurdo del ruso que mete Klinch. 14, 13, 12. Se va el tercero con el ataque de Maidana. Viene la devolición. Está quebrando al ruso. Los va mirando Uriel Aguilera. Alto el último. No vale. Campana los rincones. Ya volvemos a bachatar. 10 puntos para Maidana. 39 puntos para Petrov. 26. Está claro que potencia por potencia, golpe por golpe, no hay pelea posible. La tiene que aguantar Petrov, que hasta aquí está haciendo un papel muy digno, claro. Tiene que sufrir todavía mucho para poder terminar en pie. Cuarto round, mis amigos. Combaten a 12. En un fin de semana deportivo fantástico. Bomba de Maidana y se cayó Petrov. Cruzado derecha de Maidana y se cayó Petrov. La cuenta rápida de Aguilera ahora sí corrige la velocidad. Va Maidana a definir. Quiere terminar la canchina de Margarita. No encuentra blanco para trabar Petrov. Obligado el ruso a meterse en el golpe por golpe y en el palo por palo. 2-15 le quedan al Real. Levanta el estadio Maidana. Pasa el ataque el argentino. De la esquina lo mandan a pegar abajo y que se serene, le piden, que se calme. Carolina Duer analizando la relación. Rudy Pérez marca a Maidana. Bomba arriba del campeón. Mete clincha el retador ruso. Que cada vez más sucio castigando al riñón. Dignísimo, de todas maneras, más allá de las incorrecciones. Dignísimo. No vino a durar. Vino a jugarse con lo que tiene y con lo que puede el boxeador ruso. El resto de Maidana. Ahora sí perfora. Maidana está tan lento como fuerte. Son dos alternativas contrastantes para definir su periodo de dominio. Sale Petrov. El zar con el gancho. El ruso conoce todo el libreto del boxeo. Sobre todo a la hora de sobrevivir. Nunca fue bloqueado hasta el momento. El pupilo de Atocha. Maidana toma aire. Vamos a ver si hay continuidad para sostener tres minutos de press. Este es el momento de hacerlo. Recordemos que Maidana estaba preparado y entrenado para boxear con otro rival que era Guerrero. Esta pelea debería resultarle muchísimo más fácil. Haciendo cintura. Va por el cabeceo. Veremos si hay tiempo de gancho y cross. Lo levanta. Sobrevive Petrov. Bomba arriba. Mueve de Maidana. Va el cabeceo Petrov. No, no para el ruso. No, no para Petrov. La paró, la paró, la paró, la paró. Ligera, la paró, la paró, la paró, la paró. Técnico, 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 técnico. Técnico, cuatro. Ganó Argentina. Ganó Maidana. Levanta la pilota. Levanta la pilota. Ganó Marcos. Maidana. Técnico, 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 técnico. Señores, fallo de la pelea. Ganador por knockout en el cuarto round y detiene el título mundial de Argentina. Marco René, el chino. ¡Maidana! Marcos Maidana en el cuarto, en el cuarto, Marcos Maidana. El abrazo con su mamá, al igual que él, una vecina de José León Suárez.